El Instituto Nacional de Antropología e Historia, mediante el Sistema Institucional de Estadísticas de Visitantes, informa que en lo que va del año, 33.166 personas han visitado en Zacatecas alguna de las zonas arqueológicas o museos que el organismo tiene a su cargo. 32.799 personas, es decir, el 98.89% de quienes visitaron algún espacio del INAH, son turistas nacionales, mientras que el 1.11% que representa a 367 visitantes son extranjeros. El más visitado es el Museo de Arte Virreinal de Guadalupe, ya que el 100% de los visitantes reportan haber estado en el lugar. La zona arqueológica más popular es La Quemada, en el municipio de Villanueva, donde se registran 12.958 visitas, de las cuales 12.794 son de otros estados de la República y 164 de otros países. Los distintos museos de la entidad han recibido un total de 16.963 visitas, mientras que las zonas arqueológicas 16.203. Con imágenes de Ernesto Félix, Emilia Pesci, NTR Televisión.